¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios puede ser uno y a la vez existir en tres personas? En el cristianismo, la Trinidad es un concepto profundo que nos ayuda a entender la naturaleza de Dios. Es central en nuestra fe y revela verdades profundas sobre su esencia. Pero muchos encuentran la Trinidad confusa. ¿Cómo puede Dios ser tanto uno como tres? Este misterio ha llevado a innumerables preguntas y conceptos erróneos a lo largo de la historia. Algunos lo ven como una contradicción, mientras que otros luchan por comprender su significado. La Trinidad se compone del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, sino tres personas en un solo Dios. El Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador y el Espíritu Santo es el Consolador. Cada uno es distinto, pero están perfectamente unidos en amor y propósito. Imagínalo como una relación perfecta, donde cada persona de la Trinidad comparte la esencia divina, trabajando juntos en armonía. La belleza de la Trinidad reside en su misterio. Refleja la profundidad del amor de Dios y la unidad dentro de su naturaleza. Es un recordatorio de que algunas verdades trascienden la comprensión humana, invitándonos a abrazar el misterio divino. Entonces, la Trinidad es más que una doctrina. Es un vistazo a la profunda unidad y amor dentro de Dios. Abraza el misterio y deja que profundice tu fe. ¿Curioso por aprender más? Explora nuestro canal para más conocimientos teológicos y comparte tus pensamientos sobre la Trinidad en los comentarios. No olvides dar like y suscribirte.